Luis Brito García, la dictadura mediática de Venezuela, investigación de unos medios por encima de todas sospechas. Buen trabajo de Luis Brito. La guerra mediática, la dictadura mediática de Venezuela y del mundo. Hoy más que nunca estamos viendo una dictadura mediática de Occidente contra el mundo para justificar una escalada que pudiera llevar a una guerra desastrosa, a una tercera guerra mundial. Se están alineando económica, política, diplomática y militarmente Occidente para ir a una gran guerra contra Rusia. Desde Venezuela lo denunciamos. Quieren ir a una guerra para desmembrar a Rusia, partirla en pedazos, destruirla y acabar la esperanza de un mundo multipolar donde podamos vivir todos y todas. Así que si en algún momento ha habido una dictadura mediática en el mundo, es en este momento. La dictadura mediática de Occidente, con sus mentiras obscenas y sus campañas contra la humanidad. Habrá que escribir el libro Luis Brito, dictadura y guerra mediática de Occidente contra el mundo, 2022. Cómo el mundo logró vencer esa dictadura.